¿Necesitas internet? TV Fuego te ofrece la internet más rápida de la provincia. Contratá ahora internet de 6 megas y te bonificamos el 50% del abono durante los primeros 3 meses. ¿Qué estás esperando para navegar en serio? TV Fuego, siempre en casa, siempre con vos. Promocion vigente hasta el 31 de octubre de 2018 hasta agotar el stop de 500 sonidades. Promociones no acumulables con otras promociones vigentes. Subjeto a disponibilidad geográfica, bases y condiciones en www.tvfuego.com.ar